Buen día, mi nombre es Brandon Calil, de cuarto grado, Grupo B, de la escuela Benito Juárez. Interpretaré Beto el Valiente, de Catalina Pastrana. Mami, pídele a Diosito que te deje venir un ratito. No vas a quedarte, solo quiero que te enteres de todas las cosas que hago desde que te fuiste. Cuida tu jardín como tú lo hacías, tus plantas, tus rosas tan fresquecitas, tu lluvia como una cascada sobre tus helechos. Tus jazmines huelen todas las mañanas a romas celestes. Tú no me olvides, están muy hermosas y todas sus rosas florecen. También de noticias, no andamos escasos. La gata menina tuvo sus gatitos. Le nació uno blanco con orejas muy negras. Están muy bonitos. Sus ojos son verdes, sus pies pequeñitos. Quiero que los mires. Quiero que te miren. Y quiero que sepan que yo también tengo a alguien que me haga cariño. ¿Recuerdas, mamita, cuando me abrazabas? ¿Cuando me besabas? ¿Cuánto me querías? Y yo te partaba porque Pepe y Nacho me estaban llamando a jugar canicas. Pero yo te quiero, mamita querida. Ya nada me importa. Solo a ti te quiero. Pídele de esto que te deje venir un ratito. ¿Sabes? Yo soy muy valiente, mami. Solo que en las noches hace mucho frío. Pasa mucho viento. Y papá no quiere acercar su cama junto a la mía. Yo soy muy valiente, mami. Solo es que en las noches los gatos maúllan. Y los perros ladran. Y siento en todo mi cuerpo un temblor horrible. Y aunque soy valiente, me da mucho miedo. Me da mucho miedo el viento y la lluvia. Papá no me arrolla porque quiere que yo sea un hombre. Y hace algunos días, cuando tú vivías, eres solo un hombre. Cuando me dormía, me gustaba mirarte en la cama. Me gustaba sentir tus caricias. Y sentir en mi sueño todo tu cariño. Me soñaba en un vuelo espacial, manejando el control de la nave. Me soñaba en un tránsito plástico, sosteniendo el timón con hombría. Cuando tú vivías, yo soñaba con ser general de brigada. O contra el mirante de un submarino. Soñaba con ser aladino. Y hacer de esta casa un herpé, un bello palacio. Un palacio con muchas alfumbras. Y tú, como reina. Yo quería ser un procer, un héroe. Y mirar en tus ojos brillando el orgullo. Yo quería ser como todos. Tener una madre. Y mirar por las tardes la huella del tiempo. Planteando su frente. Pero ya te has ido. Ya no quiero nada. Ya no quiero ser general de brigada. Ni contra el mirante de un submarino. Ya no quiero ser aladino. Para aquel palacio. Si se fue mi reina. Mami. ¿De verdad te has ido para todo el tiempo? ¿Para todo el tiempo? Yo soy muy valiente, mami. Pero me hace falta sentir tu cariño. Sentirme en tus brazos. Y llorar. Llorar como un niño. Rúgale, Diosito, que te deje venir un ratito. Pero si no quieres que vengas a verme. Entonces le digo que yo iré contigo. Subiré a la cama. Llamaré al doctor para que me inyecte. Y cerraré los ojos poquito a poquito. Como tú lo hiciste. No haré mucho ruido allá con Diosito. Estaré muy quieto. Estaré solito. Quiero solamente mirarte un ratito. Y si Dios no quiere dejarme contigo. Me vendré enseguida. Después de que te abrace. Después de que te pese. Después de que mirarte se llene mis ojos de verte. Y siente en mi alma el calor de tu alma. Que ya no me deje. Voy a confiarte un secreto mamita querida. No soy tan valiente. No soy tan valiente. Gracias.